Muy buenos días, muchas gracias, Esteban. Vamos con la información aquí en Expreso. La mañana se registra un fuerte incendio en una planta recicladora de metal ubicada en el eje vial Juan Gabriel y Barranco Azul en la ciudad de Ciudad Juárez, Chihuahua. Desde las 3 de la madrugada, bomberos y equipos de emergencia trabajan para sofocar las llamas. La densa columna de humo puede verse desde varios puntos de la ciudad, incluso del otro lado de la frontera. Francisco Javier Carmona, estás justamente ahí en Ciudad Juárez. Te mando un abrazo muy grande. ¿Cómo estás? Buenos días. Adelante. ¿Qué tal, Lalo? Muy buenos días. Fíjate que desde muy temprano los bomberos de aquí de Ciudad Juárez están trabajando arduamente para tratar de sofocar las llamas. Este incendio que se registra en esta empresa recicladora de automóviles de chatarra, pues, se comenzó a registrar por la madrugada. Y ya los bomberos tienen por lo menos cuatro horas trabajando ahí para controlar las llamas, no tanto para sofocarlas. Y es que está en un lugar, pues, está despoblado, está en un lugar abierto. Y de acuerdo a lo que nos dice Roberto Briones de Protección Civil, pues, de alguna manera se puede manejar para que no se expanda el fuego hacia otras zonas. Se está trabajando con maquinaria pesada para remover, pues, aquel producto que pueda ser, se pueda quemar. Sin embargo, los bomberos están trabajando en la parte posterior de esta empresa recicladora, que como bien decías, pues, está ubicada en el eje vial Juan Gabriel y calle Barranco Azul, justo frente a las instalaciones del noveno regimiento de caballería motorizada del Ejército Mexicano, quienes también están colaborando. Aplicaron el plan DN3, andan por ahí algunos elementos del departamento de Sedena, quienes están trabajando también para acordonar esta zona, que te digo, afortunadamente es una zona despoblada, pero, pues, no deja de provocar gran movilización por parte de las fuerzas de seguridad y de rescate. Los bomberos se han movilizado al menos seis máquinas, también algunos camiones cisterna, que están ayudando para manejar todo el agua, para arrojarla hacia el fuego, y afortunadamente no se reportan personas lesionadas. Los bomberos van a trabajar durante, pues, varias horas, Lalo, porque este incendio se ha extendido en gran parte de lo que se tenía acumulado de desechos. Este producto que, esta empresa que recicla metales, bueno, pues, seguramente algunos de los vehículos que fueron destruidos, pues, se prendió fuego y esto originó este incendio. La verdad es que serán los bomberos los que realicen la investigación para determinar las causas, pero te digo, afortunadamente, pues, se encuentra de alguna manera controlado, porque se encuentra en un terreno, pues, abierto, y los bomberos, pues, seguirán trabajando aquí en este lugar, Lalo. Lo que sí, la contaminación en ambos lados de la frontera, terrible por este incendio, ¿no? Así es, Lalo, una columna de, no sé, quizás 100 metros de altura, y se está extendiendo hacia el sur de la ciudad, por el viento que está haciendo. Se esperan lluvias, quizás esto le pueda ayudar un poco a los bomberos que están trabajando, te decía, pues, de manera muy intensa durante varias horas aquí en este incendio. Te mando un abrazo muy grande, Francisco Javier, abrazo grande hasta la frontera. Hasta luego. Gracias, Lalo. Abrazo de vuelta. Muy buenos días.